Es un festival que se ha situado desde luego en Canarias, en España, pero también a nivel internacional hasta el punto de que ha sido elegido para seleccionar los candidatos a los Oscars, por lo tanto juega un papel fundamental a la hora de proyectar el nombre de Gran Canaria, pero también las posibilidades enormes que tiene Gran Canaria en el sector audiovisual. Es decir, se han dado pasos importantes en los últimos años, pero sin duda, ni mayo es una manera de proyectar ese afán de una isla, de diversificar su economía, y hacer el sector audiovisual un eje fundamental de su desarrollo. Bueno, Las Palmas de Gran Canaria se convierte un año más, además, en un escenario excepcional con un festival de animación que además demuestra la capacidad que tiene la ciudad a acoger este tipo de iniciativas necesarias a la construcción colectiva también de la cultura a través de un mundo en constante cambio, en constante innovación, como es el mundo audiovisual y cinematográfico. Animoía aporta ese valor añadido a la escena cultural de Las Palmas de Gran Canaria que se consolida con espacios de festivales, como el Festival Internacional de Cine o como este festival que, insisto, nos posiciona, nos sitúa en el entorno internacional del cine quizás más moderno y más, sobre todo, también cambiante. Para la Fundación La Caja de Canarias se constituye una enorme satisfacción volver a ser en el SICA la sede oficial y principal de esta 19ª edición del Festival Internacional Animayo. Es una idea que venimos potenciando desde hace 16 años y que se ha logrado que se convierta con nuestra colaboración cediendo los espacios de todo el SICA en un referente de formación, de ocio y en el mundo de la animación. Este año lo que destacaría es que, y es como digamos casi el lema de Animayo durante estos 19 años, que desarrollamos el talento y ayudamos también a impulsar la industria, desarrollando precisamente ese talento a través de las masterclass, a través de los talleres, traemos estrellas internacionales que vienen de Japón, de Canadá, Dinamarca, viene de muchísimos sitios, Estados Unidos. Y estos invitados internacionales lo que vienen es a dar masterclass, y vienen a inspirar a estas nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!